La vuelta ya la coroné, azulito salgo bien Digan cuánto cuesta, saben mi respuesta La bolsita pa'l estrés, suelas rojas en los pies Por agente dispuesta hasta que amanezca Ya le marqué a los plebes que se active el clicón Que traigan un orteño, también un hielerón Don Julio y unas morras para andar al millón Con dinero, sin dinero, la pasamos bien cabrón Ahora tengo varias, pero no quiero a ninguna El mundo es de nosotros y Sinaloa es la cuna Puro gallo en mi zona, de la pela hasta Arizona Dejana a la botona, fierro por si te detona Aquí en el puerto la paso muy bien, bebiendo en la tuba billete de 100 Calgamos la banda chirrines también, la clave el putazo por si hay un reten Pongo un corrido de canalla a Lima Estamos celebrando nomás porque estamos líos Ya le marqué a los plebes que se active el clicón Que traigan un orteño, también un hielerón Don Julio y unas morras para andar al millón Con dinero, sin dinero, la pasamos bien cabrón Fumando, tomando y bloqueando Yo vivo la fiesta, la neta Con porte de gánster sonando en mi camioneta Y revienta Con la bendición del viejo, con la mira llegar lejos Pa' problemas ya no hay tiempo, siempre me verán contento Ando con toda la fe de ese morro le perri Ando cosechando todo lo que un día se cree Ya le marqué a los plebes que se active el clicón Que traigan un orteño, también un hielerón Don Julio y unas morras para andar al millón Con dinero, sin dinero, la pasamos bien cabrón Llamando llanto a la rama, el veneno y no es alacrán Pelones, placos o Tupac, envidiosos los hicimos fans Para pestear, sobran excusos, siempre ganar la misma ruta Voy a brillar, aunque ande oscura, siempre lograrlo como se jura Bien, todo el tiempo justo marca mi pate Somos gente, no le damos de lado, puro de frente No es que jale la patente, mienten varios, son mis clientes Pa' la placa siempre le desplega al lado como un culiacán caliente